Señoras y señores rectores magníficos de Castilla y León y muy especialmente el rector de la Universidad de Valladolid que nos acoge y hace de anfitrión y en su nombre, en el nombre de todos los rectores, a los profesores, alumnos, personal de administración y servicios y miembros de la comunidad universitaria de todas las universidades de nuestra comunidad. Autoridades, señoras y señores, como decía, muchas gracias a la Universidad de Valladolid por ejercer de anfitrión, a su rector, a Antonio, a su equipo, que hoy nos acogen, nos acogéis en este solemne acto de apertura del curso académico 2022-2023 de las universidades de Castilla y León, universidades públicas y privadas que demuestran día a día la potencia de nuestro sistema, de nuestro talento y de nuestra tierra. Quiero hacer un reconocimiento también a la profesora Cocero por su distinguido reconocimiento más que merecido y también las palabras de la lección inaugural del profesor Ovejero, que han sido desde luego sugerentes y estimulantes. Yo quiero empezar mi intervención diciendo que vamos a ser ambiciosos, tenemos que ser ambiciosos. Es verdad que a lo largo de los últimos siglos de la historia de nuestra tierra, aquí hemos sido referentes del conocimiento universal. Aquí han venido los mejores estudiantes y los mejores profesores a estudiar y a enseñar. Pues bien, continuar a la cabeza en ese camino de todos estos siglos debe ser nuestra aspiración. Se lo debemos a todos, se lo debemos a quienes nos han precedido en nuestras responsabilidades y a quienes en la trayectoria de todos estos siglos en las distintas universidades de nuestra comunidad autónoma han hecho una labor tan importante. Por eso estoy decidido, junto a todos vosotros, a que esta sea la legislatura del talento en las universidades de Castilla y León. Bajando las tasas, subiendo las becas, impulsando los campus universitarios en todo el territorio, creando las mejores condiciones para los investigadores y apostando por la fluidez en la conexión entre universidad y empresa que tanto se ha citado esta mañana. Señoras y señores, este curso que va a ser sin duda mejor que los anteriores, por la práctica normalidad que nos permiten las condiciones epidemiológicas, por el crecimiento de los alumnos 89.000 el curso pasado y este año un crecimiento del 4,5 por ciento hasta ahora en la matriculación, por el incremento de los profesionales mil más que en el curso 2018-2019 y por un aumento en la oferta de titulaciones y además siendo más atractivas estas titulaciones 354 grados, 284 másteres y 106 doctorados. Es un curso cargado de novedades y avances en el propósito de iniciar lo que decía al inicio de mi intervención la legislatura del talento. En primer lugar, la bajada de las tasas. Es una apuesta sin precedentes por la igualdad de oportunidades para las familias en el acceso a nuestras universidades. Es una puerta grande que abre las oportunidades de vida en Castilla y León a nuestros jóvenes y a los jóvenes de todo el mundo que vengan a estudiar aquí. La universidad tiene que ser una de las palancas para generar oportunidades en esta tierra a todas las personas sin ningún tipo de excepción y ser a la vez un gran polo de atracción y acogida a estudiantes, como decía antes, de todos los lugares de todo el mundo. El curso pasado conseguimos situar los precios públicos de las primeras matrículas de grado y másteres en niveles de precios de hace una década. Y este curso y por primera vez en la historia hemos situado las primeras matrículas de másteres habilitantes al nivel de las de grado, con un ahorro de 370 euros sobre el curso anterior. Y mi empeño es perseverar precisamente en esta política de bajada de tasas. Por eso, desde hoy, anuncio que a lo largo de esta legislatura situaremos las tasas de los estudios universitarios de grado entre las más bajas de toda España. Alcanzaremos una bajada en torno al 25% esta legislatura, con una reducción progresiva que empezará ya en el próximo decreto de precios para el curso 23-24. En dicho curso bajaremos, además, las tasas de las primeras matrículas de másteres no habilitantes, que son la puerta de entrada a la carrera investigadora. Y ya en este sentido decir que reduciremos las tasas que los estudiantes abonan por la realización de la EBAU hasta situarlas en la media nacional. Por cierto, entiendo que no habrá auténtica igualdad en el acceso a la universidad en España hasta que no se implante una EBAU única. Y vamos a seguir reivindicando desde el Gobierno de Castilla y León de forma incansable para que finalice lo que entendemos una discriminación entre los distintos alumnos. En segundo lugar, hablaba de la subida de becas. La igualdad en el acceso a la universidad exige también una potente política de becas para los estudiantes universitarios. En Castilla y León la hemos reforzado en los últimos años hasta llegar a casi 10.000 alumnos de grados becados en el último curso. Y hoy anuncio que vamos a llegar a duplicar el número de beneficiarios a llegar a otros 10.000 alumnos más, mejorando los umbrales de renta. Tendrán acceso a las becas los alumnos de renta familiar de menos de 36.000 euros, superando los 21.000 actuales. Seguiremos también apostando por las ayudas para la acreditación de idiomas tan importante en el mundo actual en el que vivimos y mejorando las becas complementarias para Erasmus+, porque en el mundo que vivimos, en este mundo global, nuestra obligación es dar facilidades a nuestros estudiantes para que tengan abiertas las puertas de todos los rincones. En tercer lugar, queremos impulsar los campus en todo el territorio. La búsqueda de la igualdad y el deseo de beneficiar al mayor número de familias inspira también nuestra apuesta por los campus exteriores. Estamos mejorando su equipamiento, sus infraestructuras, con inversiones como ya la proyectada, diseñada Escuela de Enfermería de Segovia, la Residencia Universitaria de Ponferrada. Igual que edificamos y pusimos en marcha el edificio ya mencionado de Imas de Masí en Soria el año pasado. Queremos impulsar nuevas titulaciones, como los estudios policiales de la Universidad de Salamanca, que pondrá en marcha en colaboración con la Escuela de Policía Nacional, ese centro universitario en Ávila o el grado de desarrollo en aplicaciones 3D, interactivas y de videojuegos que hemos implantado en Zamora. Hemos incorporado criterios de discriminación positiva para los proyectos de los investigadores predoctorales, precisamente en los campus exteriores. Por otro lado, la Junta de Castilla y León apoya las legítimas aspiraciones de todas las universidades con los nuevos grados, siempre desde el acuerdo y el consenso entre todos y siempre que acrediten la calidad suficiente para formar a los futuros profesionales y que sean útiles a la sociedad. En cuarto lugar, queremos crear las mejores condiciones para los investigadores, generando un ecosistema propio a la investigación, que es esencial en el presente y en el futuro de nuestra comunidad de Castilla y León. Acabamos de impulsar la contratación de 80 técnicos de apoyo a la investigación. En los próximos meses se va a materializar la contratación de 90 investigadores predoctorales. Además de estas clásicas ayudas y de las de personal postdoctoral y distinguido, hoy anuncio también la creación de una nueva línea de apoyo, el programa Andrés Laguna, para la consolidación e internacionalización del talento. Andrés Laguna, segoviano, estudiante en Salamanca, profesor en Bolonia, médico en tantas ciudades de Europa, que llegó a ser médico de Carlos V y Felipe II, recorrió los distintos países de Europa en sus estudios, recopilando conocimientos, enriqueciendo su ejercicio y su enseñanza. Bien, yo creo que es una figura que nos sirve de guía por esa figura de investigador sin fronteras y de dimensión internacional. Es un programa que queremos que esté entre los mejores de España. Empieza con una dotación inicial de 6 millones de euros para incorporar de forma estable a investigadores de alto impacto a nuestras universidades y centros de investigación. Reforzaremos con ello los equipos de investigación con perfiles acreditados en niveles de excelencia elevada. Reforzaremos también con ello la dimensión internacional y el prestigio de nuestro sistema universitario. Reforzaremos con ello la generación de masa crítica en las instituciones académicas y queremos reforzar el liderazgo de nuestras universidades, que ya es patente, como ha quedado evidenciado en la memoria de la secretaria general de la Universidad de Valladolid en tantas iniciativas nacionales. Quiero poner como ejemplo de la Universidad de Burgos, que es referente en energía e hidrógeno verde, en esta universidad que nos acoge, participa en la de materiales avanzados y comunicación cuántica, la de León, que también es puntera en proyectos de ciberseguridad, o la de Salamanca, volcada en liderar proyectos del español que deben entrar sí o sí en los pertes de los fondos europeos. Son tan solo una mínima parte del ejemplo de lo que estáis desarrollando. Y en quinto lugar, apostar por la fluidez en la conexión entre la universidad y la empresa. Aquí se ha hablado con más criterio que yo, pero tengo que insistir en que vamos a seguir fortaleciendo la vinculación entre las universidades y el tejido productivo. Facilitaremos la formación dual para que pueda adaptarse la labor de las universidades a la realidad empresarial que hace productivo el conocimiento. Pondremos también a disposición de las universidades herramientas para que sean auténticos departamentos de I+, D+, I de nuestras pymes. Crearemos por ello la oficina de apoyo a las startups y al emprendimiento universitario innovador para estimular las inversiones vinculadas a las oportunidades empresariales y generar desarrollo, talento y retención de talento en esa vocación o exigencia. No sabría cómo decir que me ha enviado el rector de la Universidad de Valladolid. En estos retos estamos todos de acuerdo. Estamos al lado de las universidades que están obligadas lógicamente a mirar a su entorno y atender a las necesidades de la sociedad por un lado y también del sector privado, del sector empresarial por otro. Estamos todos obligados a retornar a la sociedad el valor de nuestro trabajo y hacer partícipes a todos de las ventajas que trae consigo el conocimiento. Y que estáis obligados a dar respuesta con iniciativas a los retos que se plantean en un mundo digital y de profundas transformaciones. Voy concluyendo. Señoras y señores, en 1931, el doctor Pío del Río Ortega pronunció en Valladolid una frase que hoy puede servir como lema para todo el sistema universitario de Castilla y León y de España entera. Decía, lo esencial es ser buenos administradores del caudal de la inteligencia. Estoy seguro de que ese es el ánimo que nos inspira a todos, especialmente a ustedes, miembros de la comunidad universitaria. Se lo debemos a quienes nos han precedido en nuestras responsabilidades a lo largo de nuestra historia. Se lo debemos también a los estudiantes y a sus familias. Se lo debemos a docentes e investigadores, a las empresas, a la sociedad que nos acompañan en este viaje, en este camino, en esta trayectoria. A todos se lo debemos. Muchas gracias y, en nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.